Y este es un resumen sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas en nuestra costa Caribe, tanto norte como sur, según análisis de expertos en meteorología. La tormenta tropical Julia se encuentra a una distancia de 970 kilómetros de las costas del Caribe de Nicaragua. El centro de ciclón impactará tierra firme cerca de las divisas territoriales del Caribe Norte y Sur cerca de las 8 de la mañana del día domingo, 9 de octubre. Y es que una marejada ciclónica con olas superiores a los 5 metros de altura podrían impactar Corsnay Line, San Andrés y Providencia durante el día domingo, mientras que en las costas del Pacífico es esperada una marejada con olas de hasta 3 metros de altura, en consecuencia del efecto NEIT que será inducido cuando el ciclón tropical se mueva a través del territorio nacional. Son esperadas emergencias en correspondencia a inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el territorio nacional. Inundaciones urbanas son esperadas para las ciudades del Pacífico de Nicaragua. Esta es simplemente una suposición, son estudios, análisis que han hecho expertos en la materia, en lo que tiene que ver con meteorología. Y su desplazamiento hacia Centroamérica, exactamente al frente de las costas de Nicaragua, podría ser huracán categoría 1. Ese es el pronóstico para los próximos días. Y siempre sobre las expectativas acerca de las afectaciones en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua. Son esperadas en correspondencia a inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el territorio nacional. Vientos con fuerza de huracán son esperadas en el litoral del Caribe y se percibirán en un radio de hasta 50 kilómetros a partir del centro del ciclón. Los vientos con fuerza de la tormenta tropical se propagarán en todo el territorio nacional. Estos datos están sujetos a nueva actualización en cualquier momento y aquí estaré informándoles. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube 24 Horas Nicaragua. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.